Desde hace 20 años, Spider-Man la ha pasado mal en series animadas. No hablo de la calidad, sino en cancelaciones. Siendo Ultimate Spider-Man la única en ese lapso de tiempo que contó con un final real. Fuera de ahí, el Hombre Araña batalla con cada una de sus series en contra de la cancelación. La famosa producción de los 90 no fue la excepción, pues acabó con una historia inconclusa que dejó a muchos con un sentimiento agridulce. John Simper Jr. fue el responsable de gran parte de la serie, incluso trató de contar en un podcast cómo sería el final de esta. Sin embargo, parece que esta era una recompensa de una campaña de crowdfunding de otro de sus proyectos. Y no encontré nada al respecto, así que nos vamos a quedar con la duda. Spider-Man The Animated Series se transmitió de 1994 al 98, convirtiéndose en todo un referente de la época y compartiendo protagonismo con la serie animada de Batman y los X-Men. Esta nos relataba las andanzas de Peter Parker en sus años universitarios, por lo que teníamos a un héroe con un par de años de experiencia y aún así aprendía a ser un héroe. De hecho, uno de los elementos más destacables de la serie es la forma en la que el protagonista evoluciona, pues siempre tiene algo nuevo que aprender. Nunca ignorando los conflictos de la dualidad entre el arácnido y Parker. Los dilemas personales son cosa de cada día, calcado a la perfección del feeling de los cómics clásicos. Pero, contraria parte a lo que se recuerda, la serie no era del todo fiel, pues como toda adaptación, contó con cambios considerables en pro de su narrativa. Entre los más destacables estaba el Huff Goblin, que aquí aparece antes del Duende Verde, siendo este último una versión más peligrosa del original, cosa que en los cómics, curiosamente, es al revés. Craven no contaba con el orgullo ruso, incluso en cierto momento era víctima de las circunstancias. Y bueno, muchas cosas. Lo he dicho antes y lo confirmo, algo que sea fiel a los cómics no tiene que ser sinónimo de calidad. Sin embargo, todo lo que rodea al símbolo del Cabeza de Red está más que presente, por lo que se perdonan estas diferencias. Eso sí, un defecto que nunca me gustó de la serie es que la vida de Peter Parker y sus personajes secundarios me importan muy poco. En cierto punto no entiendo ni su estado de ánimo ni su actuar, pues así como en un momento están felices, de pronto cambian de estado de ánimo o lealtad solo porque patata. Con quien más se nota esto es con las mujeres de la serie, y es que en ocasiones se entiende que se molesten cuando Peter desaparece, pero en otros momentos sale gratis el enojo. Se agradece el intento de tratar de involucrarnos con sus amigos, pero la única parte interesante es verla luchar cuando trae la máscara. El resto es algo muy secundario. Esto es triste porque uno de los elementos más importantes de Spider-Man es como una parte de su vida se relaciona con la otra. Y no me malentiendan, la serie lo intenta, pero no llega a generar ese conecte profundo con el espectador. Por ejemplo, la tía May, que me parece muy imprudente en varios casos y con falta del carácter que le conocemos. Aquí es más una señora indefensa que se queja de todo y odia a Spider-Man, lo que me genera muchos sentimientos encontrados, pues a pesar de todo, está muy apegada a la de los primeros cómics. Curiosamente, el que me acaba cayendo mejor es Jameson, pues acorde a su personaje muestra caras gruñonas cuando puede, pero tiene un corazón y cuida a los suyos a pesar de que no lo parezca. Pero no hay que desviarnos, platiquemos un poco acerca del protagonista, Peter y el hombre araña. Me gusta mucho la forma en la que los representaron. Una de las cualidades que más me agradan del trepamuros es que es un bufón con momentos calmados, pero si lo agarras en un mal día se convierte en la cosa más tenebrosa que encontrarás. Esto ayuda a diferenciar momentos relajados de situaciones tensas, pues el mismo protagonista es el que marca la diferencia de tono en su voz. No es algo exclusivo de esta serie, pero es un detalle que me encanta señalar. En otro apartado, los combates no son lo más sorprendente. De hecho, por esa época, Fox traía unos conflictos bastante interesantes contra la violencia. Por ende, no podíamos ver armas de fuego, en su mayoría eran de láser, hasta los policías cumplían con esto. Y lo que más me duele, no podían dar puñetazos, hablar sobre asesinatos, defenestraciones y otras cosas. La verdad es que hablando de Spider-Man, todo lo mencionado anteriormente altera por completo la experiencia, ya que las batallas son lo que uno más espera. Por suerte, se las lograron ingeniar para que esto no fuera un impedimento, pues debo decir que algunas resoluciones estaban raras, como por ejemplo cambiar la muerte de Gwen Stacy por una Mary Jane perdida entre las dimensiones. O que el Duende Verde tenga el mismo destino al ser golpeado con su planeador, en vez de ser atravesado por él mismo. Esto provoca que algunas historias de los cómics sean ignoradas, por tratar temas fuertes para los pequeños de la casa. Afortunadamente, esto no significa un problema, porque cuando se trata de dejar mensajes, esta se vuela la barda, siempre enseñando como la vida es dura y puede salir adelante. Claro, siempre y cuando tus posibilidades y medios te lo permitan. Aquí vamos a ver a nuestro queridísimo hombre araña esquivando golpes y empujando más que otra cosa. Por suerte, el guión juega a favor para que todos estos momentos se sientan interesantes. El propio John Semperg admitió que esto era una limitante complicada, por suerte logró zafarse de ella. Y no pueden negarme que no le salió, de esa manera Carnage es un villano que absorbe energía de la gente, y luego nos quejamos de que el de Led Derby Carnage está rebajado de violencia. Por cierto, esta significó la primera adaptación que se hizo de los simbiontes y en especial Venom, que era tan importante y tan famoso en los cómics de los 80 que hasta se colocó en el intro, incluso cuando este era de los primeros villanos a vencer y ni siquiera tenía mucha presencia en la serie. Y aún así es uno de los más recordados, no solo en esta misma serie sino que del multiverso de los Venom, a pesar de que otros como por ejemplo el Fafgablin estaban hasta en la sopa y te cansabas de verlo a cada rato. El resto de villanos contaron con un tratamiento correcto, sus orígenes se contaban sobre todo con flashbacks para ahorrar tiempo. Idea que siempre me generó sentimientos encontrados, pues si bien ayuda a que la acción llegue más rápido, también se volvió muy repetitivo, pudieron ponerse más creativos con las formas en las que narraban la historia, pero bueno, no es algo tan grave, lo dejaré pasar. Además, algo que me gusta es que no temen introducir antagonistas menos conocidos, dándole espacio a caras nuevas para no recurrir a los mismos. Es cierto, Octopus, Halfgablin y Kingpin se repiten mucho, pero se compensaba con un poco de variedad, estaba La Mancha, Wildman, entre otros, que hacen más ameno el asunto. Por cierto, ya que lo mencioné, hablando del Rey del Crimen, podemos considerarlo el villano real de toda la serie. Este tipo está en todo, hasta en las historias donde al inicio parece que no tiene nada que ver, de pronto aparece en una pantalla hablando a través de Zoom. No lo negaré, en ocasiones se siente muy forzado, pero te llegas a acostumbrar. Y hasta cierta medida lo sientes intimidante, pues se deja claro que no hay nada en Nueva York que se escape a sus ojos y oídos. Entre otras cosas, este tipo es muy carismático, engañoso y aprovechado, sumado a que aparece en varios de los mejores episodios de la serie, así que, pues meh, es bienvenido. Y tampoco se dejan de lado a otros líderes criminales, por lo que Spidey estará siempre con una clara desventaja. Ahora, volviendo un poco a lo de la narrativa, quiero platicarles acerca de algo que ayuda a darle mucho suspenso a varias historias. Estas se dividen muchas veces en dos o tres partes, provocando que tengamos cliffhangers normales que te hacen querer volver por más. No será extraño ver que Spidey tiene todas las de perder, pero tendrás que esperar hasta la siguiente semana para saberlo. Bueno, está en Disney Plus, solo tienes que darle click a ver el siguiente episodio. Pero, ya saben, comentario de los viejos tiempos. Lo cierto es que esta estructura planteada en varias ocasiones ayuda a que muchas de las historias se planteen de una forma muy buena. Y esto ayuda bastante a que, como les dije anteriormente, la historia te engancha lo suficiente para que, aunque no ves buenos vergasos, quieres saber cómo va a ser el enmascarado para librarse. Punto ahí. Otro de los elementos destacables fue la animación. El diseño de los personajes se recuerda por ser quizá la serie que mejor ha respetado lo visto en el cómic. Claro, hablando de producciones más modernas. Puede que llegue a saltar alguna de tus alarmas cuando utilizan animación en tres dimensiones para la ciudad o vehículos. Porque, aparte de verse en algunos casos mal hechas, desentonan muchísimo en el resto de la animación. Además, se reciclan muchas escenas de balanceo, explosiones y gestos. Esto, obviamente, fue para ahorrar costos. ¡Pero esto no debería notarse tanto! Curiosamente, a Spider-Man le pasaba eso muy seguido antes de Spectacular. La serie de los 90 es recordada por muchos motivos. Además, impactó fuerte en el fandom, aportando una de las versiones más poderosas en cuanto a la cultura popular. Es tal el caso que hoy se siguen adaptando historias con ideas de esta serie cuando en los cómics son muy diferentes. Por ejemplo, los simbiontes cuyo origen aparece en el evento de Secret Wars y Spidey se lo encuentra en otro planeta por casualidad. Mientras que esta serie nos muestra un choque de John Jameson. Idea que, como dato curioso, se barajeó para ser incluida en Spider-Man 3 pero se descartó y en la película de Venom se utilizó sin problemas. Incluso Spectacular Spider-Man, siendo una versión hecha por un estudio totalmente diferente, la utilizó. Personalmente, prefiero esta a la original, donde parece que el simbionte aparece por los Loles. Spider-Man, la serie animada, cuenta con una de las mejores adaptaciones del personaje por mucho. Lamentablemente, la producción en sí tuvo varias limitaciones por la censura, lo que en mi opinión sí le juega en contra. Ya que la muerte es uno de los temas recurrentes en historias del arácnido. Por suerte, reafirmó que la producción supo sacarle provecho a otros apartados. Como la historia, que aunque Peter es algo aburrido, los problemas de Spidey exprimían bastante jugo con personajes interesantes como Madame Web. Que es uno de los signos característicos de la serie. Por otro lado, cuenta con momentos muy buenos que sin duda serán recordados por mucho tiempo. Y eso, aunque se diga fácil, no lo es. En especial en una serie de hace más de 20 años. No me sorprende que la gente quiera saber cómo terminó la historia o incluso, o quizá que veamos a esta versión en la secuela de Into the Spider-Verse. Ya que con Disney teniendo a Fox en su poder y su relación aparentemente buena con Sony, pueden llegar a un acuerdo que no debería ser tan conflictivo. En especial porque sí estaría el japonés. Pero solo el tiempo nos va a dar la razón. Si nunca has visto la serie al momento de escribir este video, te la recomiendo porque se encuentra en Disney+. No lo dudes. Dato curioso pero inútil. Ultimate Spider-Man la logró superar en número de episodios y Marvel's Spider-Man le fue pisando los talones. Pero créanme que la de los 90 tiene muchísima más calidad. Cuenta con más defectos de lo que recordaba, pero los aciertos siguen siendo lo más destacable. Y dime, ¿recuerdas esta serie? ¿Te tocó verla en su momento? ¿O quizá naciste después con eso de que los que nacieron en el 2000 ya tienen 21 años? ¡Ey! 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 ¡Ey!